La educación popular tiene la posibilidad de abrir mundos enteros, donde la creatividad, el diálogo y el quehacer diario construye lo que nosotros vamos a tener como historia. Este es un capítulo muy especial, donde las escuelas enseñan que nosotros somos los creadores de nuestra propia historia. Esto es Sonido BTA. Hombre es Gerardo Silva. Nunca derrumbarán nuestras metas y lo que queremos, seguiremos en pie de guardia, intentando cambiar el mundo. Y mi pseudónimo es Chopper, actualmente coordinando este proceso social de la organización Sin Judesco Sobeja. Inicialmente empiezo haciendo parte de lo que es la cultura, de la cultura de Hip Hop, enfocándome un poco en esa gran disciplina que es el DJ. Empiezo haciendo algo de pistas, acompañando a uno de los grupos de este proceso y es donde logro involucrarme a lo que es la organización social a la cual pertenezco. Hago parte de lo que es el grupo Impacto Creciente Estilo Oculto. Desde los años 80's, donde de una u otra forma los jóvenes también ensayaban en las esquinas, ensayaban breakdance y donde nos empezamos a pensar desde acá, específicamente las madres comunitarias de esta asociación, de este proceso, se empiezan espacios para que los jóvenes empiecen a participar. Aquí el proceso de Escuela Rap Ruedesco, donde actualmente tenemos participantes también de diferentes localidades de Bogotá. Chicos con mis rimas me voy improvisando, esto es hip hop en lo que vengo aquí narrando. Bueno, parcero, mire, yo canto sincero, sonido BTA es lo que yo represento. Ya, 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 desde la casa de Agüezco, de mí, en mi cuento te digo, parcero, acá, compá. Sonido BTA, final capital, ahora presentar cómo fue marginal, compás, papá. María y Don Rafa han llegado, frío, abre diferencia, esto es lo que encontraron. En la calle han dormido, sus cinco hijitos lo han comido. En esta tierra del hielo se encuentran desprotegidos. En la era del hielo, en la que vivimos, lo de los demás no importa, mientras yo tenga lo mío, mientras yo tenga lo mío. Varios días caminando por trochas tocó pasar, para que los opresores no nos fueran a matar. A su mente llega el recuerdo de lo que ha sucedido, cuando ejército y paracos en un pueblo se han unido, con el único pretexto de querernos defender. Pero las balas no paraban ni las tierras de Artero. Sus enlamos se quemaron, sus almas se marchitaron, sus animales dejaron y al concreto se aferraron. Y al concreto se aferraron. Caminante no hay camino, será su camino al andar. Se pregunta María y Rafa si esto es una realidad, sin futuro y sin pasado. Les toca de nuevo iniciar una vida toda nueva, la antigua le toca borrar. Caminante no hay camino, será su camino al andar. Se pregunta María y Rafa si esto es una realidad, sin futuro y sin pasado. Les toca de nuevo iniciar una vida toda nueva, la antigua le toca borrar. Es la voz que habla en la oscuridad. En la oscuridad. Cuando los sueños se han borrado, cuando no queda nada más. Nada más. Es la voz que habla en la oscuridad. Nadie la escucha. Y clama de rodillas, ya no quiero sufrir más. Por culpa de un demente que su vida ha marchitado, el reino corre por sus peras, el cariño ha desterrado. Guerrilleros, baratos, violentos, con sus balas perturban los tiempos, la maldad y destrucción, ese es su objetivo. Les importa si esto...